Hola, soy Silvia Martínez de mamalatinatips.com. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo quitarle el empaque a la tapa del Instant Pot. Quédate con nosotros. Una vez que compré mi Instant Pot, agarré el manual, este es el manual, y lo leí para entrarme todas las advertencias y cómo usarlo al principio. Y nos pide que se lave la olla interior, la tapa y el empaque. Todo esto antes de hacer la primera prueba de cocimiento. Si no sabes de qué se trata, por aquí, por aquí, yo por aquí, vas a ver un link al video que ya hice sobre eso. Y que cuando yo volteé mi tapa del Instant Pot y vi el empaque, no supe cómo quitarlo. Yo lo moví, lo moví y decía, pero ¿cómo se quita? No sabía. Y la verdad es que me dio miedo jalarlo, porque no sabía exactamente si había una manera, un truco o algo para quitarlo. Y pues me fui a investigar, hablé con ellos y finalmente te puedo decir que es la cosa más sencilla del mundo y te voy a enseñar ahorita mismo cómo. En caso de que tú también tengas la misma pregunta que yo me hice. ¿Cómo quitar el empaque de la tapa del Instant Pot? ¿Listos? Pues quitarlo es muy sencillo. Me dio un poquito de miedo jalarlo, pero realmente así es como se hace. Simplemente agarras una parte de cualquier lado y lo jalas. Hasta, ¿se fijan? Queda un poquito, queda un poquito fijo, porque así debe ser para proteger la... Pero mira, si lo jalas, ¿te fijas cómo sale? Entonces ya poco a poco, le va dando la vuelta y lo vas quitando. Sigue jalando. Sigue jalando. Hasta que sale por completo. Ahí está. Fácil, ¿no? Ahora te voy a enseñar cómo ponerlo en la tapa. Como puedes ver, la tapa tiene como un canal aquí de metal. Entonces, si ves el empaque, también tiene como un canal aquí. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a tomarlo de una esquina así. Bueno, no de esquina, sino de una parte que no hay esquinas en el redondo. Y lo vas a poner hacia adentro hasta que entre al canal. Y lo vas a apachurrar. Lo voy a acercar para que lo veas. Ya que una vez que le entre al canal, lo vas a ir apachurrando para que vaya entrando. ¿Vejas cómo? ¿Cómo entra? Lo vas a ir apachurrando todo alrededor. Y vas a ver cómo va entrando aquí, abajo del canal de metal. Si le das toda la vuelta. Ahí está. Entonces, ya lo mueves un poquito nada más para sesionar que la parte metal entre en el canal. Y que todo esté todo alrededor ya metido. Así de fácil. Eso es todo. Por último, te voy a contar sobre el escudo antibloqueo o antiblock shield. Que es esta parte de aquí. Que también nos dice la del manual que hay que removerlo y lavarlo de vez en cuando. O cada vez que utilizas la olla. Entonces, te voy a enseñar cómo quitarlo y ponerlo. Yo pensé cuando la recibí que realmente estaba como soldado. Porque se ve muy, muy pegado a la tapa. Y las trucuras nos dicen que hay que empujarlo de esta manera hacia acá. Hacia la orilla. Lo que yo encontré es que mis dedos se resbalaban. Entonces, busqué algo así como, algo no resbaladizo. Algo así como más pegajosito como esta toalla de cocina que tengo. Entonces, con esto, yo lo tomé. Y lo tienes que empujar hacia la orilla con fuerza. Y vas a ver. Así sale. Ya. Mira, esa es la tapita. Ya la puedes lavar. Y ya cuando esté seca y todo, la vuelves a poner en la tapa. La pones encima y la apachuras. Ya. Así de fácil. Y ya por último, descubrí que en mi tapa, y en el tuyo puede ser lo mismo o algo diferente, viene esta, es como etiqueta aquí encima. Donde vienen como algunas instrucciones y algunas precauciones. Y la verdad es que yo no estaba segura si tenía que estar aquí o no. Y como que la intenté quitar. Pero realmente estaba muy, muy pegado a la tapa. Entonces, hablé a Paint and Pot para preguntarles. Y lo que ellos me dijeron es que esta etiqueta es resistente al calor. Entonces, que la podía quitar si yo quería. Pero con la advertencia de que cuando la quitara iba a quedar un poco de residuo del pegamento. Lo que le iba a tomar un tipo para limpiarse. O bien, la podía dejar aquí. Lo cual es una buena idea para recordarme de las advertencias del cuidado y el uso adecuado de la olla. Entonces, y también te estás preguntando eso. ¿Qué hay que hacer con las etiquetas? Esta etiqueta en la tapa, ahí se queda. Resistente al calor. Pues eso es todo sobre la tapa del Instant Pot. Si te gustó este video o este video fue de utilidad para ti. Te pedimos que lo compartas con tus amigos, tu familia. Con alguien que tenga las mismas preguntas que tú tuviste. Y danos un not-up. Déjanos un comentario en la sección de abajo. Y no olvides darle clic al botón rojo de suscripción. El cual te hará lugar a que se vea una campanita también. Dale clic también a la campanita. De esa forma recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo video en el canal. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.